¡Hola, hola! ¡Buenos días, mamá! ¿Dónde está la gente? ¡Mos alegre, a ver! ¡Que no hay que grabar los pies de Mosa Lente! ¡A ver, a 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 ver... ¡Mos alegre, a ver, 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 a ¡Suscríbete al canal! Así está cruzando el cielo Campeón, campeón, campeón Campeón, campeón, campeón Así está cruzando el cielo Campeón, campeón Y así sigue la limpieza Campeón, campeón, campeón ¿Dónde están las mujeres a ver? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!